Wilson Pineda. Buenas tardes, ¿me escucha? Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues yo mirando el formulario, pues me presento, soy Wilson Pineda, integrante de la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal de NACON. Nosotros hacemos seguimiento, glas y control a todos los entes territoriales que ejercen a nivel nacional y territorial. Una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado en los territorios, según los comunicados que hemos generado a través de derechos de petición y otros comunicados, y por supuesto, hablando directamente con los afectados en los territorios, cuando vienen a la ciudad o cuando uno va a sus territorios, es el tema del manejo adecuado de los conflictos organizativos. Es un tema que desborda a todas las organizaciones comunales de primero, segundo, tercer y cuarto nivel. Perdón, como decía, el tema de los conflictos organizativos es una situación que afecta a todas las organizaciones en el territorio nacional y, por supuesto, tiene una incidencia directa en toda la comunidad. En ese sentido, creo que una de las debilidades del gremio comunal, por supuesto, en el tema de derechos humanos y paz, es ese. Es cómo generar alianzas estratégicas para formar a nuestros conciliadores, de las juntas, asojuntas, federaciones o la confederación, y que ellos sean un puente de justicia comunitaria. Desafortunadamente, esos espacios se están perdiendo. Muchos de los líderes que quedan elegidos en esos espacios de convivencia y conciliación no conocen la normatividad y no tienen la idoneidad para manejar conflictos organizativos. En ese sentido, me parece importante realizar alianzas estratégicas con entidades públicas y o privadas para atender dichas problemáticas. Por ejemplo, aquí en Bogotá existen las famosas casas de justicia. Qué interesante sería, por ejemplo, que a los conciliadores de las juntas de acción comunal los capacitaran en las casas de justicia para que ellos puedan abordar ese conocimiento e implementarlo o aplicarlo en sus comunidades. Otro tema también muy interesante, por ejemplo, la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional. Ellos hacen un proceso muy interesante para capacitar en temas de conciliación en equidad. Qué interesante sería, y sé que ya lo han hecho, las entidades del gobierno nacional para hacer alianzas y capacitar a muchos ciudadanos y de esta forma brindar herramientas pedagógicas para poder abordar esas problemáticas. Yo creo que para abordar la paz, primero tenemos que conocer y entender cuáles son las dificultades y problemáticas de nuestros territorios y de esta forma, por supuesto, poder abordar dichos conflictos. Por supuesto, es una humilde opinión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.